rápidamente no se vale rendirse no te rindas si has caído levántate no te vas a quedar ahí tirado verdad te vas a levantar vas a seguir luchando por tus ideales por tus triunfos por tus logros no te rindas si hay tropiezos si te vas a encontrar con turbulencias con grandes olas pero recuerda que si tú no te rindes y sigues adelante y sigues empeñado y si no es en una cosa búscala en otra pero no te rindas sigue luchando no te agüites porque los tiempos son difíciles tú haz tu posible y dios hará lo imposible es decir tú haz lo que tienes que hacer y dios es el que va a hacer lo demás pero ponte también en las manos de dios él te va a dar dirección él te va a decir cómo hacerle pero tienes que pensar en grande no una mente chiquita el cerebro se queda con cosas chicas una un cerebro que piensa en grande va a pensar en grande